Música Traigo lumbre pa'l camino Del hombre nuevo Que no es remedio Pero no tengo más que dar Música Tanta matraca le hace daño al corazón Traigo lumbre pa'l camino Tiempos de la libertad Tanta matraca le hace daño al corazón 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 Nos miraremos en el pasado Los hijos no han nacido Y están llorando La música y el alma Sabe empezar Se abre el espacio Que no es remedio Pero no tengo más que dar A veces El cielo trae Muchas estrellas Que son vecinos En tiempos de la libertad Música 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 Música